Con el voto en contra de los partidos de oposición, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en sesión ordinaria el dictamen de la Comisión de Justicia por el que se expide la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Es imprescindible la creación de la Fiscalía que esté verdaderamente al servicio de los ciudadanos, con alta capacidad de investigación especializada, que genere certeza a todas y a todos. El dictamen, avalado tal y como lo envió el Senado a la Cámara Baja, establece que el fiscal se encargará de investigar y perseguir los delitos, ejercer la acción penal, procurar la reparación del daño a las víctimas y promover, en caso necesario, la adopción de medidas de protección. Este Congreso de la Unión tiene la alta e ineludible responsabilidad de dotar a la sociedad mexicana que está sedienta de justicia, de una ley de la Fiscalía General de la República, para que se materialice una adecuada persecución de delitos. Además, la Fiscalía General será un órgano autónomo a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público. Para la oposición, uno de los elementos polémicos fue el nombramiento del fiscal. De que resulta imprescindible la reforma al artículo 102 constitucional para modificar el procedimiento del nombramiento del fiscal general, de tal manera que se garantice la autonomía e independencia de este órgano de procuración de justicia. Y es que el Senado elaborará una lista de 10 personas, la cual enviará al Ejecutivo Federal. A partir de ese listado, el presidente elegirá una terna y la regresará a la Cámara Alta para su ratificación. El país requiere una fiscalía ajena a la lógica partidista. Esto es, crear una fiscalía que investigue, que persiga y que esté libre de la influencia de los políticos y los poderosos, cuyo titular sea una persona competente. Si el Senado no cumple con el envío de la lista de 10 nombres, el Ejecutivo Federal formulará su propia terna, que enviará a los senadores y designará un fiscal general provisional. La ley contempla la existencia de cuatro fiscalías especializadas en asuntos de derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupción y asuntos internos, cuyos titulares serán nombrados y removidos directamente por el fiscal general. Canal Judicial, Adrián Capula.